La gente se cansa de tanta petranza, lo volvió a decir el presidente López Obrador porque ha comentado que será difícil que la gente en su mayoría vote en favor del conservadurismo en el 24 porque ahí están los antecedentes, la estafa maestra, Estela de Luz, el FOBAPROA cómo utilizaban a las mayorías para aumentarle los impuestos mientras arriba no estaban pagando nada entonces ha dicho el presidente López Obrador que hay una campaña de desprestigio en contra de la 4T y del propio presidente sin embargo, pues cuál es la alternativa, regresar al saqueo, regresar al régimen de privilegios en donde las injusticias eran para la mayoría y el Estado de Derecho se aplicaba de forma arbitraria y solamente algunos obtenían beneficios de la ley y en ese sentido, pues el presidente López Obrador plantea que serán estos grupos conservadores los que pretendan reconquistar al poder en el 24 sin embargo, pues no tienen un proyecto de nación más que regresar a ese pasado que no les gusta que hablemos del mismo les enfada que exhibamos lo de la guerra sin sentido de Calderón lo de la corrupción de Peña, también mucha corrupción con Calderón con Vicente Fox, por eso no quieren hablar del pasado porque ese pasado apesta de ese pasado huimos millones de mexicanos en 2018 ¡Gracias!